El líder del grupo extremista nigeriano Boko Haram, Abu Bakar Shekau, amenazó con atacar Níger, Chad y Camerún. También adjudicó a su grupo el ataque realizado en Baga, en el nordeste de Nigeria, donde murieron cientos de personas a principios de enero. El ataque contra la ciudad de Baga y varias localidades de las orillas del lago Chad fue calificado por amnistía internacional como el mayor y más destructor en los seis años de insurrección de Boko Haram. La difusión del video coincide con una reunión de líderes de países vecinos de Nigeria, Niamey, capital de Níger, para hablar de la lucha contra el grupo islamista. Desde 2009, la insurrección de Boko Haram en Nigeria ha dejado más de 13.000 muertos y un millón y medio de refugiados.